Hola mundo de Facebook Hola mundo ¿Cómo están? Creo que es un poquito temprano Para hacer un en vivo La gente está ocupada, trabajando Bueno es que en México son las 12 del día Y me imagino que muchos están Haciendo cosas Nada más quería pasar Por aquí para desearles Una excelente semana Y saludarlos Muchos besos a ti Carlitos De Ensenada Ay que les va a llegar mucho frío Estaba leyendo en las noticias que ya entró el frente frío Número creo que 12 Y que no va a perdonar Que va a llegar hasta el norte de Veracruz Un frío muy espantoso Tápense La verdad es que ahorita está el clima increíble Aquí en la Ciudad de México Hasta hace calor, es extraño ¿Qué tal la luna roja? No nos avisaron que iba a haber luna roja Pero se veía súper roja Los que la vieron aquí en la Ciudad de México Yo creo que también pudieron percibir ese color rojo Que a mí siempre me pone un poco de estrés Como que nos vuelve loquitas a las mujeres En especial ¿Qué lindas cositas me mandan? Rosalba Martínez Buen día Buen día Rosalba Martínez Rosalba Hola No nos damos de cuenta Carla Muchas gracias Carla Hernández Sebas Fernández Desde Granada De La Alhambra Ay, qué rico es Granada Qué rico es La Alhambra Qué lugar más espectacular Estuve allí Así es Estuve allí con Sebas Y con mi suegra Y la pasamos increíble Muy, muy padre Desde Escondido, California Rosy Muchos besos Qué bueno que están viendo la novela Nancy Morán No es lo mismo sin mi rulo, hermoso Pues qué te digo Soy Azca de Vázquez De Puerto Rico Besotes Adriana, oye, gracias Igualmente muchas bendiciones para ti Adriana Cristina, gracias Lili Lomeli De Guadalajara Muchos besos Hasta Guadalajara Roja y Ju, Paraguay Elizabeth De Bosnia Ah, Milena De Bosnia Muy buena onda Qué padre Amo las redes por eso Hola Saravena Muchas gracias Besote para ti Alexa De Colombia Gracias Muchas gracias Roxana Conozco Es tan grande el mundo ¿Verdad? Qué ganas de viajar Yo les deseo siempre a las personas que quiero Muchos viajes Porque no hay nada más importante en la vida Que conocer otras culturas Y déjase sorprender por esas diferencias Y que nos hacen un mundo tan amplio Tan grande Pero a la vez Todos somos humanos ¿No? José Carlos Bazán De Perú Que va a empezar allá Amar a muerte En diciembre Si no me equivoco De Romania De Romania Qué buena onda Muchos besos De Chicago Illinois Paulina Deben de estar congelándose De Valladolid Ali Armin Qué rico es Mérida Oye Caroline Gracias De León Ay Daisy Qué intensa con tu comentario No Tranquila Del Paso De Texas De Yanira Muchos besos De Cuatzacoalcos Veracru Ay qué buena onda Que tu esposo empezó a ver la novela Le mando un besote De Quintana Roo Dianita Qué rico es Quintana Roo Bueno es que todo México es rico Caray Ojalá tengan oportunidad Los que son de fuera Venir a conocer México Se van a enamorar Henry Olvera De Guerrero Muchas gracias por tu apoyo Te mando un besote Laurita de Canarias Qué buena onda De Mazatlán Qué bien se come en Mazatlán De Kansas City Creo que nunca he ido a Kansas No creo que no De Nicaragua Muchos besos Samantha De Puebla De Izúcar De Matamoros Qué rico también se come en Puebla Uff De San Luis Potosí De Michigan Cecilia Muchos besos Feliz santo Fue tu santo en la semana Gracias Valeria Ay qué lindos mensajes Gracias Dios Por esta buena vibra Por compartir buenos sentimientos Si es que si uno no tiene nada bueno que decir Mejor que no diga nada Por eso Hay que mandar siempre buena vibra Siempre Oye gracias Dali de Chiapas Gracias Guadalajara La Lupita Gracias Percy De Perú De Caracas Venezuela Muchos besos También creo que Venezuela Mara Muerte Empieza en diciembre Espero De Perú Mucha gente de Perú Siempre Qué maravilla De Colombia De Arizona Allá La Lola En Brasil Ahora está Teresa Cipri Galvão Supe que la pusieron En un horario que ni alcazo Como muy temprano De Tuxpan Veracru Dianita Muchos besos Ortiz Chavacano Nada es imposible Querido Te mando un besote También mucha suerte en todo Ciudad del Carmen Campeche Muchos besos Carlos Enrique Reda Silva Gracias Claus Álvarez Besotes Ay tengo una amiga Que se llama Claudia Álvarez Muy querida por cierto Desde Nueva York Marisol Oye Marisol Hace frío Mucho frío Saludos desde Colombia Besotes para ti Jace Andrés De Canarias Qué buena onda Isabel Besotes De Honduras Quiero ir a bucear A Honduras Tengo ganas De Buenos Aires Argentina Ojalá me vaya con el argentino Más guapo Muy pronto De Chico Veracruz Valeria Muchos besos A Brasil Besos 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 De Matehual A San Luis Potosí Qué rico Es que yo pienso en todos esos lugares Y me acuerdo de las cosas que como Y los aromas que tienen Y los escenarios tan Exquisitos ¿No? Como uno disfruta de esas cosas Bueno, yo disfruto mucho la naturaleza La verdad Siempre me la paso muy bien Viendo la luna Las estrellas Estando en el mar En el bosque De Cleveland, Ohio Qué buena onda Juanita Besotes Del Tarra Norte de Santander De Santander Besos A España Creo que ya vienen por mí Vamos a ir a grabar Estoy en la locación Hoy es nuestro día Si no me equivoco 138 de grabación Semana 24 Y terminamos En la semana 25 de grabar O sea, sé que la próxima semana Terminamos Siento que me va a dar mucha melancolía Extrañaba muchísimo trabajar Y me lo he pasado tan bien Amo trabajar República Dominicana Wendy Tengo ganas de ir también De Ecuador, Guayaquil Acaba de estar allá el Titi Y me habló tan bien de Guayaquil Quiero ir Sí Luis Alberto Qué buena onda Oye, gracias Pues, este Tomémonos una tercera foto Qué buena onda Ojalá se nos haga pronto Besotes hasta Málaga Qué buena onda Aquí el día de Málaga Oigan, ya me voy Ya me están mandando Un mensaje de que voy En la siguiente escena Así que me tengo que preparar Aquí tengo Mis capítulos Entonces siempre checo De dónde vengo Y a dónde voy Es importante Vamos a ver Y aquí en la producción Nos dan estas hojitas Que son súper prácticos Porque tenemos las escenas Ya así como separaditas Las que vamos a grabar hoy Y la chava que me da mis breaks Se llama Carlita Se llama Carlita y siempre me dice Que es Luchía A veces lucha A veces luchita Entonces cada día le cambio el nombre A Luchía Oigan, qué padre platicar Espero pronto volverme a conectar Y recibir estos mensajitos Que me alegran el corazón De verdad Me hacen mucho bien Es inalcanzable Es inalcanzable Los sentimientos que llegan a tener en mí Y que me provocan No sé cómo explicarlo Pero nos hacen muy felices Y siempre disfruto Que me apoyen Pero que también Apoyen a mis compañeros Que los sigan en sus redes Y sin su apoyo La verdad es que Este trabajo No sería lo mismo Me veo mejor sin tanto maquillaje Oye, gracias Que te debo Sí, a veces el maquillaje Nos hace ver muy bien Y a veces no tan bien Por ejemplo Estos labiales indelebles Ay, siento que envejecen mucho los labios Así que siempre me estoy poniendo Mucho chapstick Porque siento que se me están resecando mucho Y en tres veces Han usado un montón El rojo indeleble Y creo que Les tengo que dar unas vacaciones A mi piel A mi pelo A todo Hacer ejercicio Hacer mucho ganado ejercicio Que les importa, ¿verdad? Gracias, Catalina Ay, bueno, ya me voy En cualquier momento Llega Charlie por mí Y pues nada En un ratito Este Voy a estar ya bien ocupada Pero Por aquí les estoy luego mandando Algunas fotitos O lo que sea Oigan, gracias, gracias Me encantaría poderlos saludar a todos Espero Hacer un en vivo prontito Estos días Qué lindos mensajes Neta, mil gracias No me quisiera ir sin poderlos ver todos Saludos a Nueva York Al Salvador La persona de Salvador Tiene un nombre muy raro No lo puedo leer Pero Flor de Nueva York Gustavo Anthony Querido Gil Hermoso Gil Te quiero Te mando un besote Verónica Salazar Shishi Alisa Patito Muñoz Mandira Victoria Cintia Lucero José Ramón Carito Deniz Aparecida Pro amigos Pro amigos Besos República Dominicana Edwin Claro Tengo muchas ganas de ir También Dicen que hay lindo buceo También ahí Yadira de Chihuahua Te mando un besote Francisco Luisa Cátari Gracias Andrea Ojeda Nathalie Supúlveda Carmen de Colombia De Chimalhuacán Querido Alberto Te deseo lo mejor Esos emojis que mandan Están geniales Gracias, gracias, gracias Lucia de parte de Frank Pesotes Lucas Ferreira Adriro Rodríguez Pati Patita Rubén Garza Gracias Hans Rivo Bueno Ya me voy Les mando un besote Que tengan excelente semana Piensen bonito Decreten en cosas bonitas Enfoquen su energía En cosas positivas Y seamos mejor humanidad Seamos mejores individuos Y mejores equipos También Les mando un besote Hasta pronto